...a minuto, allí en Entre Ríos, pero está Tomás Méndez para aportarnos información, para contarnos qué es lo que sabe, además de lo que está sucediendo. Tomás, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, Luciana, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué es lo que estás observando? ¿Qué sabes de lo que está ocurriendo? ¿Cuál es tu mirada acerca de, justamente, Luis Miguel Echeverri? Hoy denunciado por usurpación, por quedarse con tierras y con parte del terreno que pertenece a una escuela. La misma persona que denuncia a la hermana por usurpación. ¿Y quién habla de derecho a la propiedad privada, Tomás? No, esto lo dijimos nosotros incansablemente. Hace tres años recibimos esa denuncia, estuvimos en ese lugar, estuvimos en la escuela. Las docentes y la directora tenían miedo de hablar, pero hablamos con el exdirector, fuimos hasta el lugar. No solamente lo usurparon las tierras, esas tierras pertenecían a un frigorífico norteamericano hace mucho tiempo, y cuando se fue a ese frigorífico quedaron como tierras fiscales. Parte de esas tierras fiscales se utilizó para pagarle a los empleados de ese frigorífico que habían quedado en la calle, como una suerte de indemnización. Otra parte era de la escuela técnica, esta que había hecho, inclusive, grandes extensiones de sembradíos, que lo habían hecho con el INTA. Y Echeverri fue de un día para el otro y se quedó con todas las tierras. En esto hubo complicidad con el exgobernador de Entre Ríos y gran parte de la justicia, que, bueno, le otorgaron esta tierra por un precio vil, gran parte, y otra parte fue, obviamente, usurpada. Tomás, fíjate los argumentos de Echeverri, ¿no? Primero, él nombra a una funcionaria del gobierno nacional diciendo que está usurpando su campo. Ahí ya la primera mentira. Después, este fin de semana, habló, acompañado del presidente de la Asociación Rural, habló sobre Cristina Kirchner, ¿no? Diciendo...